Música Tu victoria escogiste para el adiós No sabes lo que haces con este amor Hoy me levanté contento y te compré Tu gozo de peluche y una flor En este día de amor y de la amistad Termina simplemente por un adiós Mi clase de mujer me vine a encontrar Y no sabes de amor ni sabes amar Este catorce de febrero Hay que difícil despertar El despertar y no tenerte Es mi triste realidad Este catorce de febrero Bonito día pa' terminar Decirme adiós en esta fecha Descubrirá lo de amistad Bonito día escogiste para el adiós No sabes lo que haces con este amor Hoy me levanté contento y te compré Tu gozo de peluche y una flor En este día de amor y de la amistad Termina simplemente con un adiós Mi clase de mujer me vine a encontrar Que no sabes de amor ni sabes amar Este catorce de febrero Este catorce de febrero Hay que difícil despertar El despertar y no tenerte Es mi triste realidad Este catorce de febrero Bonito día pa' terminar Decirme adiós en esta fecha Es mi regalo de amistad Es mi regalo de amistad